Bueno, hoy es Anna Arendt, les voy a contar cómo la conocí, cómo recuerdo que la conocí, porque no sé, sé que hubo un momento que recuerdo, ahora no recuerdo todos los momentos, pero hubo un momento que recuerdo. En el año 2001 hicimos con el Seminario de los Jueves, lo hicimos antes, lo hicimos, no sé, en 1999, algo así, un seminario que se llamaba Tensiones Filosóficas. Después eso salió en forma de libro, en el 2001 salió en forma de libro, Tensiones Filosóficas. Y en este seminario se trataba de cotejar a dos, filósofos, pensadores, pintores, músicos, etcétera, pero el arte de la comparación, que para mí es la definición misma de la filosofía. Es decir, poner frente a frente, no en términos de polémica, que lo puede ser, ni en términos de debate, que lo puede ser, pero las relaciones entre dos son multívocas, son múltiples. Gracias. Y entonces, cada uno de nosotros debía elegir a este par. Incluso hubo uno que hizo un trío, no sé si no era Frida Kahlo, Rivera, la verdad que no me acuerdo. Yo elegí a uno frente a sí mismo, que era Pessoa, del que vamos a hablar. Entonces era esta cuestión de dos. Cuando fui a presentar el libro, Tensiones Filosóficas, a Santiago del Estero, al final de la presentación en la que yo hablé, después de que me regalaran un poncho, una estatuilla de madera de un gaucho y algo telúrico, vino un señor, un abogado, que falleció, porque me dijeron que falleció, pero para mí fue muy importante, no recuerdo el nombre, vino, se acercó y había escuchado este asunto de las tensiones filosóficas y me dijo, ¿usted conoce la relación entre Vladimir Nabokov y Edmund Wilson? Entonces yo le dije, no, había leído algunas cosas de Nabokov o Nabokov, y de Edmund Wilson no, nada. Y, ah, se lo recomiendo, me dice. Entonces, en un momento dado, es decir, al día siguiente, empecé a averiguar, empecé a averiguar de qué se trata todo eso entre estos dos hombres. Y esto me dio lugar a una búsqueda, a una investigación, incluso internacional. Pasé larguísimas jornadas y continuas en la Biblioteca Pública de New York, sacando material de Wilson, fundamentalmente, que es norteamericano, Edmund Wilson. Y ahí encontré una relación fascinante entre el autor de Lolita, digamos, y de tantas otras cosas más, este aristócrata ruso emigrado, pedante, pedante y muy talentoso, con Wilson, que es un ensayista, un pensador, de gran talento también, de izquierda, que escribió muchos libros sobre cuestiones políticas y crítica cultural, y que escribió una novela, etcétera, y que se conocieron estos dos. Y como Wilson era cultísimo, y Nabokov era cultísimo, empezaron a discutir sobre cuestiones cultísimas, fundamentalmente sobre Pushkin, y los poemas de Pushkin, etcétera. Nabokov odiaba la Unión Soviética, de la que tuvo que emigrar, que emigró, y todo lo que tuviera que ver con socialismo, con izquierda, con comunismo, con todo ese tipo de cosas. Y, bueno, eso no impidió que entre los dos se tejiera una muy fuerte amistad intelectual. Y, es decir, uno estaba de un lado, el otro estaba del otro lado, de una grieta, y los dos supieron construir el puente por el que circuló grandes ideas. Cada uno se mantuvo en su postura en forma muy firme, pero con mucho respeto hacia el otro lado. Entonces, allá veo que este Wilson, que tuvo una agitada vida erótica, se había casado en una de sus nupcias con Mary McCarthy. Y leo, cuando uno busca, encuentra cosas, que Mary McCarthy era quizás una de las mejores amigas de Anna Arendt. Yo, que conocía a Anna Arendt, algo había leído, digo, Anna Arendt y Mary McCarthy. Digo, bueno, vamos a averiguar. Entonces, mientras estaba trabajando Wilson Nabokov, una vez que terminé ese trabajo y lo escribí, bueno, Mary McCarthy y Anna Arendt. Y ahí entré en otra tensión. En este caso no era una tensión de discusión sobre nada, era una amistad real, eran muy amigas, pero lo que a mí me interesaba era cómo podía ser la comunicación entre una católica de raíz irlandesa como Mary McCarthy, novelista, más inteligente que una zorra. Y Anna Arendt, de cultura alemana, filosófica, de un mundo tan distinto frente al de New York que era el de Mary McCarthy, porque ella venía del norte, pero finalmente estaba allí en New York. Y esta alemana, una novelista norteamericana y una filósofa alemana. Y ahí entré en ese mundo de ellas dos. Así empezó Anna Arendt. Escribí mi libro Situaciones Postales sobre estas dos tensiones. descubro dos fotos, una de Mary McCarthy y una de Anna Arendt. La de Anna Arendt es cuando ella tiene 18 años y la de Mary McCarthy cuando tiene 20. Y me enamoré de las dos. pero me enamoré. Tengo las fotos ahí en mi oficina, las miro todos los días. Y entonces cuando escribí sobre ellas dos, escribí que era un ensayo enamorado. y como no sabía, bueno, no eran exactamente dos pensadoras, eran algo mucho más cercano y no supe, no se me ocurrió otra cosa que nombrar las tías mías. mi tía Mary y mi tía Anna porque en el mundo de las familias las relaciones entre un sobrino y una tía pueden ser realmente muy interesantes desde el punto de vista de la calentura, quiero decir. Entonces eran mis tías. Y así entré en el mundo de Anna Arendt, ¿no? porque y en el mundo de Mary McCarty. Las dos tenían características similares, eran muy femeninas, le encantaban los hombres. Bueno, Mary McCarty especialmente no quedaba uno parado. Y Anna Arendt tuvo grandes amores. y las dos de una inteligencia excelsa, bellas, inteligentes, le gustaban los hombres. ¿Qué nos enamora? Anna Arendt nace en 1906 en la ciudad alemana de Hannover. Pero su familia es originaria de Königsberg, ciudad a la que ella de niña con su familia van a volver. Habían ido de Königsberg a Hannover y de Hannover vuelven a Königsberg. Esto es una sorpresa. Königsberg en realidad es conocida por Kant. Kant es de Königsberg. y de Königsberg lo que se sabe para que estudia filosofía es que ahí estuvo Kant y que la imagen que se da es de una aldea alejada de los centros culturales alejada de los centros culturales donde vivió toda la vida Kant donde no salió nunca creo que fue a un lugar a hacer algo y volvió pero digamos no salió nunca de su aldea y que daba vueltas manzanas a las 5 de la tarde otra cosa no se sabe mucho más que había una iglesia con campanario para mi sorpresa Königsberg no era eso Königsberg fue un centro cultural especialmente en el siglo XVIII un centro cultural donde convergían distintas corrientes culturales y distinto tipo de corrientes migratorias también así que era un lugar de fuerte producción y difusión de ideas Königsberg en el siglo XVIII de ahí es la familia Arendt el padre de Anna Paul Arendt la madre Marta el padre era sifilítico la madre se casó con él sabiendo que era sifilítico que es una enfermedad de la época porque se daban estos casos y eso era una enfermedad progresiva y letal el padre Paul Arendt se enferma cada vez de mayor gravedad y deciden de Hannover volver a Königsberg porque ahí tenían mejor cuidado familiar ante esta situación de invalidez del padre Anna es criada y adora a su abuelo Max Arendt tanto Max Arendt como Paul padre e hijo mueren en el mismo año 1913 creo es decir Anna tiene 7 8 años y queda el cuidado de la madre la madre es una libre pensadora con ideas socialistas en esa época también se decía sufraguistas eran judíos y eran judíos religiosos no ortodoxos pero eran o sea eran judíos había presencia judía había cultura judía esto es muy importante nosotros vimos la vez pasada a Primo Levi hablamos de Primo Levi yo estaba pensando Anna Arendt realiza el camino inverso de Primo Levi Primo Levi trataba de entender qué les pasó a los sobrevivientes qué les pasó a los cautivos a los capturados a los secuestrados e internados en los campos de exterminio qué conductas tuvieron por qué situaciones pasaron cómo se transformaron Ana Arendt yo estimo que ha dedicado toda su vida toda su obra a pesar de la heterogeneidad aparente de ciertos títulos y temas se dedicó permanentemente a tratar de entender por qué sucedió con los alemanes que hicieron lo que hicieron para que llegaran a hacer lo que hicieron es decir desde el otro lado quería entender ella era judía pero ella quería entender cómo se llegó a crear una organización de matanza tan sofisticada tan empresarial y tan organizada tan institucional que tuviera que tuviera como meta el aniquilamiento de pueblos enteros fundamentalmente el judío y además el gitano tratar de entender eso cómo se llegó y si se puede volver a si puede volver a ocurrir hace su liceo Ana sale de Königsberg vuelve a Königsberg finalmente hace una apelación y accede a la universidad y va a estudiar teología tiene 18 años 1924 ya es después de la guerra ¿no es cierto? teología imagínense que esto por algo es el interés por la teología no es un interés por lo religioso o por un dogma o por una doctrina o por la historia de la iglesia se debe a la lectura de Kierkegaard fue un despertador de conciencias filosóficas en Alemania también y especialmente el danés de 1830 es decir casi 100 años antes que lo que estamos contando fue un movilizador hablamos algunas veces acá de Kierkegaard la idea que él tiene de la fe la idea que él tiene del mayor escándalo de la historia humana que para él es la figura de Cristo la idea de que se cree en lo que no se sabe y se cree en lo que no existe y que la fe es una apuesta sin garantías que la vida no tiene un sentido preadjudicado porque uno crea en un Dios sino que la creencia en el Dios es la que tiene que conformar esa garantía por una decisión libre del sujeto era un estímulo muy fuerte para pensar filosóficamente la figura de Kierkegaard que es una figura sumamente interesante es un hombre que nunca firmó como Kierkegaard todos son seudónimos y las obras son totalmente disímiles entre sí desde un un diario de un seductor hasta temor y temblor son cosas sumamente diferentes siempre firmando de otro modo yo escribí un pequeño ensayo sobre Kierkegaard en donde lo defino como un actor la versatilidad del actor de representar papeles y esto lo di una conferencia en la sociedad teológica danesa en Buenos Aires cayó horriblemente mal porque para ellos Kierkegaard es un pastor no un actor entonces ella va a estudiar teología en Marburgo y en Marburgo la atmósfera filosófica es aburrida lo mismo no hay creatividad se habla del positivismo se habla del empirismo se habla del idealismo y se habla de lo que fue se habla de Hegel hay una búsqueda de valores absolutos hay una melancolía respecto de épocas filosóficas pretéritas se trata de recuperar a un Kant hay un neocantismo siempre lo mismo rumiando y masticando lo que fue para ver si se recupera algo y toda esta atmósfera asfixiante tiene un agujero una brecha un aire puro y una ventana de algo que está pasando que es totalmente distinto hay un hombre de allá que habla de otra cosa que Heidegger Martín Heidegger está ahí en Marburgo tiene 35 años está haciendo su carrera filosófica y está pensando la filosofía y la historia de la filosofía conoce a Husser y lo que se llama la fenomenología y él está tratando de elaborar su propio pensamiento que pocos años después va a dar va a estar elaborado en Ser y Tiempo que fue algo totalmente nuevo pero lo curioso es que sus clases no son clases de transmisión de lo que pensaban de lo que pensaban otros filósofos sino clases de donde él trata de elaborar evocando a la filosofía su propio pensamiento y tiene una cohorte de alumnos jóvenes fascinados por él que lo admiran y que lo siguen todo el tiempo sin entender muy bien de lo que habla pero de aquello de lo que hablaba era sumamente atractivo bueno la niña de 18 años y el pirata de 35 se miran y se enamoran y realmente se enamoran porque después de todo lo que pasó después después de la guerra después de que Anna Arendt se fuera de Alemania en el 1933 con la cesión de Hitler no por Hitler porque vio algo y ya ya estaban pasando cosas dejó a Alemania en 1933 dejó de frecuentar a Heidegger en 1927 algo así y recién lo vuelve a ver 22 23 años después en la posguerra en 1947 48 49 ella vuelve a Alemania vive en Nueva York vuelve a Alemania y va a ver a sus a su gran maestro que es Karl Jaspers que es como un padre para ella es el padre que no tuvo Karl Jaspers y lo ve a Heidegger y digo esto porque el encuentro fue un encuentro torpe un encuentro difícil Heidegger tenía muchas cosas que explicar que nunca explicó de su adición al nazismo pero la llama estaba prendida en Heidegger ella estaba muy casada con Heidegger ya hacía años pero no salió conforme de esta primera entrevista pero hubo una segunda entrevista en la que Heidegger le cuenta Heidegger estaba casado con Elfride Elfride era una una nazi y tenía dos hijos con Elfride y después de verla a Ana le dice a Elfride que la vio a Ana Arendt y le confesó que era la pasión de su vida Elfride no no tenía registrado eso que que fue y es la pasión de su vida parece que Elfride es un escándalo y cuando se entera de esto Ana dice bueno este es el Heidegger del que yo me enamoré bueno por lo menos tomó esa decisión nunca reconoció todo el apoyo a los nazis pero reconoció que él amaba a Ana Arendt que a lo mejor estuvo más en peligro por esto último que se hubiera reconocido por vaya uno a saber entonces ella por su relación clandestina que tiene con Heidegger tiene una situación en Marburgo incómoda frente a sus compañeros etcétera y además Heidegger estaba casado y esto era todo un problema ella le escribía los poemas se veían y entonces por recomendación de Heidegger ella se va a mudar a otra universidad y va a Friburgo en Friburgo está lo que está Carl Jaspers que con Heidegger tiene una relación de colega a colega Carl Jaspers había escrito en 1919 uno de sus voluminosos libros sobre las concepciones del mundo las cosmovisiones del mundo etcétera Jaspers viene de la psiquiatría y de la psiquiatría va a la filosofía es el que habla de la situación del límite como dijimos la última vez dice Ana Arendt Heidegger hablaba del ser y Jaspers hablaba de la situación del límite con Jaspers de ella establece una relación que va a durar toda la vida de de respeto hacia él de mucho respeto para ella él es el nuevo Kant el único heredero de Kant es un gran humanista dice que hablar con él es realmente comprenderse más a sí mismo Jasper se estaba casado con una mujer judía él no lo era se quedó en Alemania recién fue a Suiza creo que a los finales de los 30 o algo así se pudo tener más o menos una cierta no libertad pero creo que lo suspendieron de sus funciones profesorales y docentes pero como su mujer era católica etcétera pero en un momento dado decidió irse él también él él en Ana estudia en Friburgo y va preparando su tesis de doctorado y su tesis de doctorado se llama el concepto de amor en San Agustín allí ella Heidegger estaba trabajando además San Agustín el concepto de amor en San Agustín son tres amores el amor erótico sexual el amor a Dios y el amor al prójimo ella va por esas tres cosas que ve en San Agustín la figura de San Agustín es muy importante para Ana Arendt es muy importante para Heidegger es muy importante para mí es muy importante para la historia de la filosofía San Agustín es un revolucionario Agustín de Hipona es un revolucionario inventó el deseo antes que Freud es decir inventó el no poder frente a él venía de Roma venía de la filosofía romana se había educado para ser un notable romano sofística filosofía erótica elocuencia retórica arte teatro gramática ciencia todo y en un momento dado la mamá se llamaba Mónica que se hizo cristiana y ahí empezó toda una cuestión de San Agustín de su conversión al cristianismo tal en las confesiones de San Agustín la conversión de San Agustín es algo extraordinario es decir el dolor que significaba para él convertirse lo que el terror que tenía de convertirse el terror que él tenía de los votos de decidir ser casto y tratar de elaborar la importancia de la castidad un hombre que amaba a las mujeres que deseaba a las mujeres la decisión de ser casto y y ver que con la voluntad no podía la famosa voluntad de Epicteto la famosa voluntad de los estoicos la famosa voluntad de la filosofía antigua la razón puede dominar las pasiones si se disciplina la razón puede San Agustín se da cuenta que no puede que el deseo es más fuerte que la razón es decir que la voluntad está quebrada se quiere y no se quiere bueno todo esto a Ana también le interesa ya lo ve en San Pablo a ella también le interesa pero ya ella tiene como una vertiente en lo que lo más importante de estos tres amores es el amor al prójimo Ana Arendt va a tener esta tendencia esta dirección esta orientación hacia el entre los hombres todo su pensamiento político es entre los hombres algo que pasa a nivel de la comunidad así que prepara esta tesis de doctorado en Friburgo en este ambiente de intelectuales y de profesores de filosofía conoce a uno de ellos que se llama Kurt Blamenfeld este Kurt Blamenfeld es un profesor de filosofía que es un sionista un organizador de grupos sionistas con el objetivo de que los judíos migren a Palestina ya las teorías de Teodoro Herzl en el siglo XIX se conocían Herzl es un húngaro que decía que los judíos la vida de los judíos no tiene solución no se van a integrar jamás nunca lo van a integrar el antisemitismo está fuerte son considerados deicidas que mataron a Dios necesitan volver a su tierra la única que tuvieron en la historia de la humanidad a esa tierra tienen que volver están las ciudades de Herzl Blumenfeld toda su vida hasta que fue a vivir a Israel está en eso lo conoce a Anna Arendt a Blumenfeld y empieza a rondar medios sionistas ella recuerden tiene una educación judía pero tiene una muy fuerte formación alemana en filosofía alemana tiene estas dos vertientes los judíos y los alemán que cuando se juntan pueden crear un Einstein o un Auschwitz empieza a ya en estos momentos fines de los 20 de la década del 20 ya en el 30 tiene 25 26 años a idear un nuevo libro que después va a escribir ya en el 33 en el momento en que se va a ir de Alemania ya lo tiene escrito que es sobre Rachel Vernagen quien es esta mujer se trata de una mujer judía durante el romanticismo alemán mil ocho la verdad que no sé mil ocho treinta cuarenta cincuenta etc una mujer intelectual una mujer de letras que tiene su propio salón literario que pertenece a la época de la ilustración es decir la época de la emancipación la época en que los judíos tienen por primera vez derechos que jamás tuvieron en donde hay una enorme corriente asimilatoria en que los judíos van a ser ciudadanos del común que por lo tanto no tienen que retraerse en su judaísmo porque pueden ser parte a pesar de que en la vida real esto no se daba exactamente así pero los derechos desde que Napoleón invade todo eso con los ideales de la revolución francesa están establecidos de que pueden acceder a ciertas profesiones que antes no podían a cierto lugar en la sociedad y fundamentalmente en la cultura esta Rahel está como tantos otros judíos deseosa de ser parte de entonces es parte de estas de esta cultura salones literarios etc y en un momento dado hay un rebote se enamora de alguien también que no es judío etc pero hay un rebote por el cual ella es signada y marcada como judía llega un momento en que hasta ahí llegaste entonces esta mujer debe en un momento dado darse cuenta de quién es a pesar de su deseo de no ser quién es al final va a tener que reafirmar quién es esto le interesó a ella en momentos en que arrecia el antisemitismo que ya existía bueno desde siempre pero digamos en Alemania en forma muy fuerte los grupos nazis van a ser ya régimen van a ser gobierno los primeros campos de concentración son del 33 para adversarios políticos también Ana Arendt se cuestiona que es esta identidad judía en medio de la gran cultura alemana su maestro Jaspers insiste todo el tiempo no olvides Ana nosotros somos alemanes nuestra lengua es el alemán nuestra formación es la alemana nuestro orgullo es el alemán a pesar de otros y Ana con todo el respeto a su maestro además le recuerda siempre sí pero yo soy judía también y no sé si soy alemana sé que hablo alemán ella conoce en el 30 formaba parte de este grupo de Kurt Blammenfeld a un hombre que se llama Gunther Stern muy amigo de Brecht había trabajado con Bertolt Brecht Gunther Stern hace filosofía lo echan se tiene que ir bueno se junta con Stern y se casa con Stern es su primer marido Ana Rehn con Stern Gunther Stern se va a llamar después Gunther Anders se va a cambiar el nombre y Gunther Anders es un filósofo conocido por sus escritos contra el peligro nuclear escribió varios libros sobre eso y particularmente es importante para otras cosas que yo estudié porque Gunther Anders va a ser el mentor y el guía del piloto que tiró la bomba en Hiroshima que formaba parte del pelotón del grupo de Hiroshima y que fue acusado de locura porque al volver a Estados Unidos se consideró a sí mismo asesino de 200.000 personas mientras los otros pilotos eran condecorados como héroes de guerra este dijo que tenía que ser juzgado como criminal y dijeron bueno este hombre está loco lo internaron en un psiquiátrico varias veces él no sabía cómo demostrar su culpabilidad esto Gunther Anders llegó a oídos de Gunther Anders y se juntó y trabajó con él para que no se sienta solo para difundir sus ideas sobre el peligro nuclear este era el marido de Anna Arendt él se va de Alemania antes que ella va para París y Anna Arendt que es detenida en Berlín ella estaba en grupos sionistas trabajando un poco es detenida pero se puede ir y va a París ellos van a vivir vive en París desde el año 33 34 hasta el año 41 se separa de Gunther Stern en el 37 conoce a un ex comunista antistalinista filósofo político y marxista Heinrich Blücher se enamora de él para siempre y se casa con Blücher están ahí en París ella hace trabajo de solidaridad para judíos que quieren ir a Palestina esto lo está haciendo la avanzada alemana llega a Francia llega a París ella tiene dos escritos recordemos San Agustín y los de Rachel Bernhagen y entonces allí ante esa avanzada ahí conoce a Walter Benjamin antes de de irse consiguen escaparse está en cautiverio durante cinco semanas en Francia consigue escaparse y con Heinrich Blücher se van a España a donde no llegó Benjamin a Lisboa y en Lisboa un barco a Nueva York a donde llegan en 1941 es apátrida a finales de la década del 30 Alemania le saca su ciudadanía y es apátrida y lo va a hacer hasta década del 50 50 y algo donde puede conseguir la ciudadanía norteamericana estadounidense llega a Nueva York con Heinrich Blücher y bueno trabaja de lo que puede trabaja un poquito de lo que puede tiene algunos subsidios y becas de la comunidad judía está en estos grupos y demás pero ya empieza a meter cizaña ¿cuál es la característica de Anna Arendt? Anna Arendt quería bueno una de las características de las vertientes por las que podemos entrar ella como les dije dedicó su pensamiento a tratar de echar luz sobre por qué pasó lo que pasó digamos Auschwitz por qué pasó eso por qué los alemanes llegaron a ser criminales y por qué los judíos fueron matados así en forma tan masiva la mitad de su población entender eso política histórica y moralmente su grupo de referencia es el de su nacimiento de su procedencia el judío y no va a cesar desde el momento desde el primer momento de tener un encarnizado debate lucha polémica cruenta con la comunidad judía una vez no hace tanto me invitaron a dar una charla en una comunidad judía de Montevideo con su sinagoga su rabino etcétera dije bueno y yo como también digo voy a ir a hablar sobre Ana Arendt no se habla sobre Ana Arendt empieza a meter cizaña dice los judíos tienen que tener su propio ejército hay que formar tropas judías estamos en la segunda guerra mundial la dirigencia judía dice que es un absurdo todo eso pero ya empieza a plantear cuestiones incómodas y de debate aprende inglés va a escribir en inglés mal va a tener correctores sigue pensando en alemán hablando alemán etcétera pero trata de forjarse esta nueva lengua en 1944 ella está hace dos o tres años en Nueva York tratando de ubicarse en algún lugar no tiene puestos académicos no enseña en la universidad está ahí con los sionistas con los judíos haciendo changas blucher no encuentra tampoco un lugar donde enseñar etcétera recuerden que Estados Unidos todavía en el 41 no había entrado en la guerra tuvo que pasar percar por para eso y que había una fuerte corriente dentro de la izquierda en la que estaba Mary McCartney de abstención esa es una guerra europea es un asunto entre ellos nosotros no nos tenemos que meter en eso pero ya en el año 1944 ya la guerra mundial tiene un veredicto Alemania pierde la guerra en el 44 falta poco para la rendición faltará poco para el suicidio de Hitler todo ese tipo de cosas y en el año 1944 Hannah Arendt que escribe pequeños artículos escribe pequeñas cosas escribe un artículo que se llama La culpa organizada 1944 todavía la guerra prosigue y se pregunta lo siguiente ¿cómo va a ser la posguerra? Alemania derrotada los aliados victoriosos ¿a quién se va a juzgar? al pueblo alemán ¿se puede juzgar a un pueblo? pregunta ella ¿se puede juzgar a todo un pueblo? los alemanes fueron nazis apoyaron a Hitler todos bueno todos no lo que emigraron no las víctimas no y si no emigraron y no fueron víctimas fueron culpables responsables y cómplices por lo tanto a todos ¿pero todos los alemanes fueron nazis? pregunta ella ¿cuál es la complicidad del pueblo alemán? ¿qué quiere decir que era nazi? ¿estaban todos movilizados? la idea de uno de los alemanes Ernest Junger era la movilización total es decir el soldado trabajador cada alemán es militante cada alemán es patriota cada alemán está al servicio de la patria en este caso no de Junger pero si podía ser del Führer pero era así entonces ella tiene la siguiente idea que no es así es decir que es mucho más raro como uno se puede volver nazi y como uno se puede constituir en un verdugo como uno puede estar en un campo de concentración con tareas administrativas en tareas militares en tareas criminales y como esto puede ser cumplido y ejercido por personas corrientes que ni siquiera tienen que ser nazis que no es necesario porque en realidad el espíritu militante el espíritu hasta fanático de los nazis fueron los primeros momentos de la subida de Hitler después fue otra cosa lo que se instaló no era un espíritu de fe en el nazismo ario racista y lo que fue después se instaló de otro modo y dice cita a un escritor francés Charles Peggy que es de los primeros años del siglo XX dice Charles Peggy dijo algo muy interesante llamó al padre de familia el gran aventurero del siglo XX el padre de familia dice Ana ¿qué no es capaz de hacer un padre de familia por sus hijos y por su mujer cuando su seguridad está en riesgo cuando su pan está en riesgo cuando su techo está en riesgo y cuando su vida está en riesgo ¿qué no es capaz de hacer? puede hacer cualquier cosa cuando los suyos están en peligro en una sociedad en la que la mitad de la población está desocupada por falta de trabajo donde hay miseria donde hay hiperinflación en donde el 2% de las empresas alemanas ocupan al 50% de los trabajadores tras la concentración de poder que hay dice el gran talento de Himmler jefe nazi después de Hitler Himmler no era ni Goering ni era Goebbels de la propaganda ni era Goering que era de la aviación y todo eso era Himmler vio que él podía organizar la masacre y la matanza con individuos que ni eran fanáticos ni asesinos sexuales ni sádicos ni siquiera nacionalistas y que esta organización durante los años 30 captó a gente del común y del corriente que no solamente fueron alemanes fueron letones fueron lituanos y hasta hubo judíos dice Anna Arendt 1944 dice que Anna Arendt dice que si hay un fenómeno internacional de la modernidad moderno moderno es la del pequeño burgués a veces lo llama pequeño burgués a veces lo llama chusma le da distintos nombres del individuo que está pendiente únicamente de su existencia privada cada vez que la sociedad deja sin medios de subsistencia al hombre pequeño mata el funcionamiento normal del mismo y lo predispone a asumir cualquier función el pequeño burgués o el hombre masa este hombre masa no se convierte en esto de lo que estamos hablando en por exaltados momentos exaltaciones fanáticas y demás este hombre masa no se define por estar en muchedumbres gritando se define por estar en el seguro refugio de sus cuatro paredes ahí se juega su destino cuando se pone en peligro su refugio de cuatro paredes y el hombre masa está dispuesto a defenderlo como sea este hombre masa es el pueblo alemán ¿qué hacemos con este hombre masa? cuando Ana Arendt habla de totalitarismo su primer gran libro es de 1951 origen del totalitarismo el segundo es de 1951 desde el 58 la condición humana y en 1963 publica Eichmann en Jerusalén y sobre la revolución estos son los grandes hitos de su trayecto el fenómeno totalitario convierte al hombre común puede convertir al hombre común en un criminal esta es una característica del fenómeno totalitario que actúa mediante dos vertientes fundamentales el terror y la ideología y se mezclan las dos dice que en este artículo de 1944 le preguntan a ella ¿usted no tiene vergüenza de ser alemana? y ella dice no tengo vergüenza de ser un ser humano si esto es un hombre era el libro de Primo Levi este artículo de 1944 yo creo que es el prólogo a Eichmann en Jerusalén ustedes saben que Eichmann vivía en Buenos Aires Ricardo Clemente era su seudónimo vivía en San Fernando y trabajaba entró a trabajar en la Mercedes Benz pertenecía a este grupo de nazis que entró a la Argentina bajo Perón y tratando de vivir bajo el total anonimato y en 1960 bajo la presidencia de Arturo Frondizi Israel ya es independiente o sea la creación del Estado de Israel es de 1948 ahí también Anne Arendt metió todo tipo de cizaña no estaba de acuerdo con el modo en que se creó el Estado de Israel ella quería una confederación árabe-israelí y empezó a escribir y a activar para que no fuera un Estado judío sea un Estado confederativo o binacional etcétera ya estaba ahí o sea un problema tras otro tenía con la comunidad judía que es la única a la que pertenecía esto es importante hay un concepto de un sociólogo un pensador anglo-norteamericano nació en Inglaterra pero trabajó en Estados Unidos en Nueva York escribió muchísimo en el Nuevo Reviews Books se llama Tony Jatt G-U-D-T un hombre extraordinario que tenía que los últimos años tuvo una enfermedad degenerativa y él va escribiendo mientras la tiene y va escribiendo sobre lo que le pasa los artículos ya no puede escribir por supuesto ya no puede hablar ya no puede nada pero por una serie de estos aparatos se puede expresar le pueden traducir y salen los artículos que yo realmente me parecía algo tan conmovedor un hombre tan inteligente escribió sobre los Estados Unidos mucho un hombre progresista Tony Jatt escribió bastante sobre Francia sobre la cultura admirador de Albert Camus enemigo cultural de Sartre Jatt es J-U-D-D-D-D-O-T Tony Jatt inventa esta idea que a mí me pareció fantástica el intelectual tangencial tangente es aquel que no debate con los adversarios eso lo hace cualquiera llámese como se llame enemigos un poco mucho pero enemigos adversarios contendientes ideológicos el debate con el grupo que tiene cerca con el grupo afín es el hombre que no respeta ninguna ideología del vestuario es decir esto queda en el vestuario o no esto se ventila lo nuestro se ventila lo nuestro es público es lo que hacía Ana Arendt respecto de la comunidad judía a ella los mismos sucesos que podían producirse en una cultura le provocaban sin sabor pero si se producía en su propia cultura mucho más y con mucho más energía actuaba acá no hay estamos favoreciendo al enemigo al antisemita al nazi acá nosotros tenemos que pensar todo y decir la verdad el intelectual tangencial se dedica a los propios los pone en crisis a los propios y se pone en crisis con los propios en 1960 la Mossad la agencia secreta de Israel ya ellos andaban buscando nazis prominentes libres averiguan confirman después de tiempo que efectivamente Clemente Seichmann que es el organizador de Auschwitz y que está en Argentina y lo van ubicando entonces hay todo una un dispositivo de secuestro que en 1960 creo que es en diciembre algo así viene a Argentina en forma clandestina a ubicar a Eichmann que tenía a su hijo y a una mujer viviendo ahí en San Fernando en una casa Eichmann aparentemente formaba parte de grupos alemanes que vivían en la Argentina se reunían y mantenían su ideología pero siempre con mucha discreción como en clubes privados tenían relación con grupos peronistas afines de la derecha peronista digamos que congeniaba con ellos y lo secuestran con bastante dificultad y lo llevan a Israel esto provocó algunos problemas diplomáticos y lo van a juzgar en Israel a Eichmann Eichmann finalmente confiesa que es Eichmann y lo van a juzgar en Israel Ana Arendt está en Nueva York y por una relación que tiene con el de New Yorker New Yorker le proponen dar cuenta del juicio y el trabajo periodístico entonces ella va conoce gente en Israel está Blumenfeld que había conocido ahí en Friburgo están allá Gerson Scholem el gran teólogo de la mística judía está allá conoce gente allá que la van a ayudar un poco a moverse en lo que va a ser el proceso del nazismo ni siquiera de Eichmann que se va a hacer en la tierra de sus víctimas y este es el evento va a tener su abogado defensor y testigos testigos que se van a presentar testigos de los campos ella va y da cuenta del juicio bueno esto fue el pandemonium si hasta ese momento ella tenía litigios esto va a constituir en casi la brecha definitiva entre Anna Arendt y la comunidad judía ella por supuesto va con una curiosidad inmensa por lo que va a pasar no va con planes o prejuicios o ideas quiere ver de qué se trata todo esto ella había escrito ya en 1951 los origen del totalitarismo para entender por qué pasó lo que pasó en este libro que se divide en tres partes antisemitismo imperialismo y totalitarismo son tres aspectos por los que ella quiere entender por qué hubo un Auschwitz y también por qué hubo un Stalin los dos ejemplos que ella toma de sociedades totalitarias pero también quiere entender el racismo imperial el de Inglaterra y el de Francia es decir el racismo tiene muchas connotaciones para Anna Arendt el imperialismo no es un proceso solamente económico de una burguesía que tiene excedente que busca nuevas tierras y nuevas riquezas es un proceso racial la raza blanca y las otras razas inferiores es decir en la avanzada británica como en la avanzada francesa en África en Asia en partes de América también es una avanzada también racial la del hombre blanco y se va a preguntar a Anna Arendt viendo como viene la mano ya en ese momento si las decadencias del Estado-Nación de los Estados-Nacionales y esto lo está hablando en la década del 50 no hoy los Estados-Nacionales el fenómeno imperial al decaer los Estados-Nacionales no va a implicar también una decadencia de Occidente y por lo tanto de los blancos y qué consecuencias esto puede traer porque esta avanzada ella va a analizar primero el antisemitismo en donde va a decir los judíos no son culpables son víctimas pero responsabilidad han tenido porque se tragaron la utopía de la asimilación porque se tragaron la utopía de los derechos humanos porque creyeron que la universalidad ilustrada los incluía y cuando desde el siglo XVIII empezaron a surgir estos eventos estas leyes estos derechos y estas posibilidades culturales de ser unos más de los comunes en el universo entonces adoptaron actitudes conductas vestimentas y hasta apellidos del común de su propio medio para desaparecer como judíos y ser uno más y ahí empezó lo que ella llama el antisemitismo el antisemitismo no es milenario dice Anna Arendt el antisemitismo es un fenómeno moderno desde el siglo y fundamentalmente desde el siglo XIX el antisemitismo no es la persecución a los judíos como tal cuando los judíos cumplían funciones en la sociedad cristiana funciones de comercio funciones de diplomacia funciones financieras y vivían entre sí y mantenían sus cultos y demás a veces había pogroms había persecución pero cumplían una función y se distinguían como tales el problema del antisemitismo es cuando el judío ya no se ve al judío hay que buscarlo cuando el judío está oculto cuando ya hay una ahí empieza el tema de la psicología judía el judío ya no tiene la barba el judío no tiene las patillas ya no lleva su kippah ya no cumple con sus rituales es uno más es músico es arquitecto es pintor etc. puede ser aceptado por la sociedad que lo rodea si es excepcional si es un genio si es un Husserl si es un Einstein si es un Wittgenstein ahí sí tiene un lugar limitado pero tiene un lugar hay que ser genio para que te acepten pero poco a poco está por diversos motivos políticos, sociales y demás el judío se vuelve como alguien que al no percibirse es sospechoso el antisemitismo viene por una búsqueda psicológica del judío y sospechosa lo que va a llamar a Naren la judeidad y los judíos se creyeron en el verso de la Haskalah que es la ilustración judía en un momento dado con la figura de Kant los filósofos judíos se hicieron kantianos y adoptaron la misma idea de universalidad cosmopolita esta es la idea el cosmopolitismo el internacionalismo moral y político el cosmopolitismo la igualdad de todos los hombres y Anna Arendt va a insistir muchísimo hay una idea sumamente peligrosa que nos viene de la ilustración es la de igualdad la idea de igualdad es sumamente peligrosa porque ahí empieza la casa del diferente no así la idea de libertad que ella va a recuperar entonces ella ya venía con este background cuando va al juicio en Jerusalén al juicio de Eichmann ella ya había estudiado este tema de la responsabilidad judía respecto de haber creído en una utopía y haberse desidentificado lo que no significa que ella le pedía a los judíos históricos seguir siendo religiosos y ella no lo era pero ella tomando el libro de Rachel van Hagen dice cuando a vos te atacan como judío no respondés como persona respondés como judío no respondés como persona no respondés como ser humano hablando de los derechos generales tenés que responder como judío por la identidad que por la que te atacan entonces vos allí la mostrás entonces todo este disfraz de ser como otros ella ya adjudica responsabilidades no es cierto lo que dice Sartre en su libro Las reflexiones sobre la cuestión judía de 1945-46 donde dice el antisemita crea al judío no los judíos se crearon a sí mismos y por eso hablan que el antisemitismo es milenario desde la muerte de Jesús porque también dicen que el mesianismo es milenario les conviene este milenarismo pero es moderno el antisemitismo es un fenómeno moderno que tiene que ver con la ilustración con el espejismo de la ilustración o sea Anne Arendt ya viene con un tema entonces el juicio ella ve el juicio como una maniobra es decir no se está juzgando al nazismo al nazismo no se puede juzgar así ya hubo un juicio de New York en un momento dado donde había algunos jerarcas si se juzga a Eichmann pero además se quiere demostrar algo respecto de la política israelí el juicio es una oficina de propaganda dice ella de Israel les interesa de alguna manera era mostrar al fiscal y al jurado que los árabes se parecen a los nazis que Israel está en peligro porque lo rodean árabes hostiles como estuvo en peligro en Europa años atrás ella dice ella dice este el el que que quieren estos jueces y estos fiscales Eichmann sí y por qué no no recuerdo el apellido ahora tengo que buscar por qué no este Her tanto que es consejero de Adenauer el canciller alemán demócrata cristiano el gran hombre del milagro alemán el gran hombre político del milagro alemán había muchos nazis que estaban en la administración alemana del milagro alemán Eichmann sí el otro no dice Anna Arendt este los alemanes tuvieron que pagar indemnizaciones a las víctimas del genocidio sobrevivientes tenían que darles dinero yo recordaba habiendo hablado de Primo Levi algunas cosas personales de mi abuelo recordé que mi abuelo recibía plata de Alemania lo que pasa es que cuando uno es chico lo que le importa son los soldaditos de plomo no esas cosas y un abuelo no habla con un nieto sobre esas cosas y después nadie habla con los chicos no se hablaba este por lo menos en mi casa este daban plata durante cierta época pero además dice Anna Arendt yo tengo una mente crítica pero también soy medio perversa los emolumentos de los alemanes tienen ya fecha de vencimiento por un lado y por el otro lado los alemanes le van a vender entre comillas material bélico a Israel entonces hay cosas que no conviene molestar entonces por el lado de Eichmann concentramos todo dice hay una denuncia al mundo árabe que tiene que ver mucho dicen que hablan de los juicios hablan de las leyes de Nuremberg por ejemplo en el juicio van los testigos uno tras otro eso es muy terrible son testigos del campo era como si fuera cientos de Primo Levi van allá a hablar Joran Jimen reconocen no es que lo conozcan algunos sí otros no pero están reviviendo cosas que no pueden que son traumas hay escenas es algo muy doloroso es muy doliente en un cofre de vidrio está Eichmann con sus anteojos su postura escuchando hablan de las leyes de Nuremberg de 1935 yo las imprimí ayer las leyes raciales de Alemania quien se puede casar con quien que los judíos no se pueden bueno les digo es muy complicado es una cosa es decir dos abuelos sí un abuelo sí un abuelo no si tenés un tatara no si vos tenés un bisabuelo judío pero la abuela judía no entonces te podés casar etcétera bueno las leyes de Nuremberg denuncia las leyes de Nuremberg y dice Anna Arendt y que pasa con las leyes de Israel donde los judíos no pueden casarse con una gentil y eso que no empieza a meter púa dura ella que dice lo único que soy es judía y eso nadie me lo va a poner en tela de juicio no voy a permitir que nadie ponga en eso en tela de juicio soy judía de hecho pero digo lo que pienso entonces dice este Eichmann después Eichmann todo el tiempo se quiere mostrar que es un monstruo que es algo que tiene como una semilla demoníaca solo un monstruo puede hacer eso organizar la matanza de bebés de mujeres de viejos así burocráticamente con esa frialdad con esa sequedad Eichmann cuando testifica dice que él es kantiano que yo la crítica de la razón pura la crítica de la razón práctica la crítica de la razón práctica el imperativo categórico que dice que uno únicamente un acto es moral si es universal si el sujeto está implicado en ese acto universal esa es la ley moral por lo tanto vos no podés hacer del robo una ley moral porque te has implicado es decir que te roben no es entonces tu acto es moral si todos los hombres lo pueden hacer y vos también en una especie de armonía universal esa es la ley el deber querer el deber la voluntad debe someter la buena voluntad someterse a esta ley y Ayman dice que el es kantiano que él obedece a la ley pero la ley es el Führer ¿quién es él para juzgar a la ley? obediencia debida obediencia querida no hice más que cumplir con mi deber tuve amigos judíos lo típico ¿no? me causa horror la violencia entonces ella con el concepto de la banalidad del mal que lo que va a hacer hablar un poco su texto quiere decir que si estamos buscando algo inhumano demoníaco maldito etcétera no vamos a encontrar nada este hombre este hombre es un hombre mediocre es un hombre parecido a este hombre masa de su artículo del año 44 de este pequeño de este pequeño burgués que cumple órdenes como si fuera un sereno de un garage o lo que fuere y que una sociedad y que una sociedad totalitaria hace de esta gente verdugos no tienen que creer no tienen que creer en nada lo que a Isma le interesaba no era el nazismo ni el racismo ni el antisemitismo sino llevar a cabo el exterminio porque era su tarea pero sin invertir en eso valores simplemente era su tarea bueno esto que dice todo lo que dice Anna Arendt es para discutirlo con ella esto no es tan fácil es decir yo no sé si Eichmann es un tipo normal ella no dice que es un buen tipo ni nada por el estilo dice que cualquiera podría llegar a hacerlo no lo sé todo lo de ella es de fricción y de debate porque en el otro tema y esto sí que es terrible que ella dice ¿por qué no mencionan los consejos judíos? es decir la leva para llamarlo de algún modo de los judíos para llevar a cabo juntar a tantos cientos de miles que fueron millones y llevarlos esto no lo pudieron hacer los alemanes sin la colaboración de los llamados consejos judíos que eran notables judíos que censaban a la población judía censaban a la gente y a sus patrimonios las ubicaban llenaban los ficheros constituían archivos y organizaban lo que después iba a ser la búsqueda de esta gente en estos consejos judíos aquellos aquellos que lo dirigían algunos tenían la esperanza o la ilusión que podían ahorrar vidas que podían hacerlo menos doloroso que podían hacerlo menos violento que podían negociar algo Ana Arendt dice no solamente no pudieron negociar a pesar de que hubo excepciones sino que facilitaron la tarea incluso llega a decir Ana Arendt sin ellos no hubieran sido seis millones hubieran sido menos esto no es tan simple los consejos judíos no eran cooperativas los que estaban allá no eran simplemente colaboradores las situaciones eran imagínense qué tipo de situación era cómo se quebraba la gente etcétera cuando ella escribe Eichmann en Jerusalén insatisfecha de este juicio que lo considera como falto de autenticidad en donde no se asume la responsabilidad porque en un momento dado yo decía tiene razón Ana Arendt los judíos tienen no tienen que tener vergüenza ninguna de procedimientos y actitudes que tuvieron durante el terror primo Levi dice que él tiene vergüenza primo Levi dice que tiene vergüenza pero el yo el de afuera Ana Arendt no puede decir que hay vergüenza la vergüenza es de la víctima si la tiene pero no de afuera el el ella con el tema de los consejos judíos esta falta de autenticidad el no estar de acuerdo que se suspedite el juicio de Eichmann a los intereses estratégicos y políticos de Israel el tema de la banalidad del mal entonces esto provoca un escándalo mundial y en la comunidad judía se trata de expulsarla no se puede hacerlo como en los tiempos de Spinoza con la anatema y el gerén creo que se llamaba es decir a Spinoza cuando lo expulsan directamente se convierte en un paria total no se puede hablar con él no se le puede vender algo la comunidad judía la dirigencia judía de Estados Unidos y demás le pide a New Yorker y pide a las editoriales que censuren su libro que no lo publiquen es acusada de traidora que convierte a la víctima absoluta que es el judío en cómplice y al monstruo en normal esto es lo que hace esta mujer para eso la mandaron Gershon Scholem gran autoridad intelectual este teólogo como le dije que la quiere pero hasta ahí le dice careces de amor al pueblo judío hay una palabra en hebreo que es amor a tu pueblo y careces de amor a tu pueblo y Ana le contesta en otra carta y dice totalmente nunca amé a pueblos yo amo a mis amigos y lo que vos no aceptas es que yo sea independiente eso no lo aceptas pero yo amo a personas y amo a mis amigos no amo a pueblos ni siquiera al pueblo judío Gershon Scholem la acusa de eso y se la acusa de falta de compasión la misma Ana Arendt en un texto ella se defendió con uñas y dientes se defendió con uñas y dientes Kurt Blumenfeld este amigo que ella respetaba de los grupos sionistas de Friburgo y demás que vive en Israel está muy enfermo en una situación terminal él está muy enojado con ella ella va a Israel desde Estados Unidos para tratar de convencerlo que ella actuó de buena fe y que tiene sus razones de ser para escribir lo que escribió no lo puede convencer se defiende con uñas y dientes pero en otro texto ella dice cita algo de Cicerón dice el hombre libre es aquel que no acepta ningún tipo de coacción ningún tipo de coacción ni siquiera en nombre de la verdad y la belleza a veces dice si me dicen di la verdad bueno así no soy capaz de no decirla para mantener en mi independencia con los máximos valores de verdad y belleza el valor fundamental es tu independencia y soy capaz de ante una obligación coactiva de decir una verdad si eso me obliga a algo y siento que me oprime algo y me reprime algo y me coarta mi libertad no la digo pero la dijo en el Eichmann en Jerusalén dijo públicamente cosas con una total falta de compasión Primo Levi tenía vergüenza hablando de nombre de quizás otros también o de Melivice y demás las cosas que pasaban en los campos de exterminio como se quiebra a una persona moralmente necesita una fuerza letal para poder quebrarla Primo Levi decía soy un sobreviviente que tiene vergüenza pero la vergüenza no se dictamina desde afuera desde afuera la compasión por eso Ana Arendt para terminar ¿no? una luchadora contra todo para decir su verdad para ser una mujer libre es quizás lo más parecido a un concepto fucotiano en el último curso que dio en el Colegio de France sobre diógenes el cínico y sobre el cinismo que se llama la parresía el parresiastés que es aquel filósofo en el caso griego ¿no? que se enfrenta al poder en situación de peligro con el solo fin de decir la verdad en forma directa y franca sin ningún tipo de ornamento y en forma directa Ana Arendt decía cuando le querían ofrecer algún puesto en alguna organización yo no sirvo soy agresiva no soy diplomática digo las cosas como salen como decía George Orwell el gran intelectual inglés lo digo en forma cruda y directa no sirvo para organizaciones lo mío es lo crudo lo directo y lo franco en su libro Eisman en Jerusalén como en toda su obra como lo hizo su amiga también Mary McCartney ya que recordamos los comienzos tuvo ese ese rasgo caracterológico de su oficio de intelectual mi último libro salió ayer se llama La máscara Foucault espero que esté distribuido así lo compran esta midrilla ya yo tengo un solo ejemplar en la parte que vos hablás de Edelme Anders vos hablás de la técnica que fabrica la posibilidad de ser inocentemente culpable de esta cosa de que la justificación técnica fabrica culpable es inocente de los pilotos que tiraron una kilóxima y decir que además no puede sentir el dolor por las 200.000 víctimas la indivisión del dolor ante la monstruosina y a mí esa posibilidad de la inocencia culpable la culpa de un inocente de esa madre me resultó muy similar a la burocracia criminal de 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 justamente y su indiferencia ante la muerte o sea es como una lucha que habla de tensión eso yo este no 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 ahí no sé lo inocente culpable no si si algo digo yo lo dice Anders o no no sé ah Anders ok porque yo no lo diría eso inocentes culpables si es decir este este Claude Eterly el que piloteaba uno de los aviones que tiraron las bombas en Japón y que se declara culpable no es lo mismo que el señor que violó y masacró a su hijastra porque eso nos da supongo una sensación distinta a un piloto de guerra en una guerra hacer eso que vuelve y se declara culpable pero pero déjame pensar el Claude Eterly no es lo mismo que Eichmann no no es lo mismo que Eichmann Claude Eterly es un piloto de guerra que fue en una misión bueno aparte era un meteorólogo él no tiró la bomba pero no importa fue una misión de guerra misión de guerra Eichmann esto es lo que hay que pensar Eichmann no es alguien que hace un acto puntual sino está está años organizando algo está años organizando algo es decir no hizo un acto por el cual firmó la leva de 10.000 judíos para que vayan en un tren y eso es su currículum organizó algo durante años por lo tanto su actitud no es la actitud puntual de un hecho que después lo piensa y demás es un oficio permanente en el que él sabe lo que está pasando y al día siguiente va y trabaja de 8 a 6 y va al día siguiente y trabaja de 8 a 6 y siente que cumplió con su deber y que todo su objetivo es hacerlo lo mejor posible que no queden cosas desprolijas que no queden cosas desordenadas que el informe esté bien redactado que en realidad esto no así que es adjudicarle a este tipo de personaje la palabra inocente me parece que no le cabe el otro bueno es un caso muy extraordinario porque él mismo dice que es culpable claro Aiman dice que obedeció órdenes el meteorólogo de la misión a Hiroshima dice que él es asesino de 200.000 personas es todo lo contrario bueno porque es un héroe de guerra claro es un héroe de guerra entonces lo que justamente Anna Arendt estudia eso que vos dijiste la burocracia el fenómeno burocrático no es un fenómeno de funcionarios el fenómeno burocrático es un fenómeno de despersonalización y como decía también Todorov que lo mencionamos la vez pasada de fragmentación del sujeto entonces esta sociedad moderna totalitaria y burocrática con terror e ideología puede hacer que el sujeto despida se vaya de su casa de un beso a sus hijos un beso a su mujer y que después vaya a matar cinco mil bebés judíos y después vuelva a su casa a la noche y cene y toque una pieza de Mozart en el piano entonces este fenómeno es un fenómeno que igual para mí no se trata de explicar ni de entender simplemente de por lo menos observarlo Anna Arendt dice que nada garantiza que no vuelva a ocurrir lo que pasó en la segunda guerra porque este fenómeno totalitario burocrático ideológico y de terror prosigue en el modo en que se va constituyendo la sociedad moderna lo que pasa es que ella dice hasta que nosotros no pensemos en una idea kantiana ella adora Kant la idea de humanidad es lo único que nos puede sacar del tema de la raza y del tema de la jerarquía entre pueblos y razas inferioridad etcétera esta idea de humanidad es la única la única que tendríamos que trabajar hoy en día se trabaja en distintos lugares pero si no no hay garantías de que no vuelva a ocurrir si me chocó mucho cuando se acaba casi todo y quedan unos franceses no sé si 10 o 15 en una barraca y vienen cuatro alemanes que habían quedado por ahí y pusieron un lugar casi como una cosa robotizada que hay que seguir hasta el final esto de la obediencia a la vida ¿hay que hasta el último que matar? el matar la deshumanización del otro etcétera etcétera eso existe eso existe en nuestra historia argentina lo vimos en el proceso eso existe eso ocurre eso vos tenés a personajes devotos austeros cumplidores que vos decís mirá que señor correcto como Videla existe existen los sádicos como Macera existe el otro que es un mediocre eso existe existió en Bosnia existe hoy está pasando en Europa está pasando hoy en día en Europa el tema racial está pasando con el mundo de los musulmanes con los árabes con los gitanos etcétera no pasa con los judíos hoy pasa con otros entonces todo esto existe es decir existe un fenómeno por el cual el ser humano deshumaniza al otro para llamarlo de algún modo porque no hay una palabra para esto Richard Rorty hablaba de la deshumanización el otro hablará de otra cosa Anna Arendt habla como pero es un fenómeno que nos es contemporáneo entonces Anna Arendt intenta ir un poco más allá del tema de la culpabilidad sino de una especie de corresponsabilidad que tenemos todos cuando vivimos en situaciones que son normales en nuestro refugio de cuatro paredes como decía ella que son normales en esa normalidad está el peligro por eso Primo Levi no la soportó no soportó esa normalidad porque él venía de un lado en que esa normalidad tenía otro rasgo y otra característica y Anna Arendt tampoco la soporta desde el otro lado bueno la vez que viene Gilles Deleuze y Kafka aplausos